Hola, buenas noches, ¿qué tal? Hola. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? No me dejaba. Ah, ok, pero ya. Estaba programado para el 13 de septiembre, parecía. De verdad. Ok. Ok, bueno, vamos a esperar a los compañeros. En algunas zonas del, bueno, en algunas zonas ha habido problemas con la red de TILGO. No hay problema con la red de TILGO. Así que. Vamos a esperar a los compañeros y compañeras para que se integren. Vamos a esperar unos segunditos. Ya la mayoría ya está. Yo quería hacer una pregunta. Dígame. En la plataforma de aprendizaje, entiendo yo que ahí están cargadas las grabaciones de las clases. No sé si no le aparece. No, no me aparece. Me aparece en todos los videos, se supone. Me aparece un señor hablando en inglés. Ok. Y no tiene acceso a la lista de reproducción. No le han mandado la lista de reproducción. Es que todas están ahorita en YouTube. No. No tiene. Bueno, ya se lo. La plataforma de aprendizaje los estaba queriendo ver, pero no, no me lo. Ok. Yo se lo podía compartir. En terminar la clase les comparto el link de acceso para que ustedes lo tengan. Porque quiero ver. Quiero ver ahorita. Tuve una duda. Fíjate en el laboratorio. Uno de los laboratorios. Había unas preguntas que me dejaron con duda. Una decía que cuáles eran las etapas de la metodología INVOL. Y de ahí, cuáles son las etapas del INVOL market. No sé cuál es la diferencia entre metodología INVOL y el INVOL market. Ya me dejó en qué pensar también a mí. Ya voy a, ya voy a ver eso. Porque fíjese que esa información, yo no la, no la subo, sino que lo suben los compañeros. Ya voy a revisar. Ok. Voy a revisar. Gracias. Bueno, no sé si había alguna otra duda. Estamos. Bueno, vamos a ir iniciando. Solo déjenme ver si les puedo compartir ahorita la lista de reproducción. Para que la tengan a la mano. Donde están todos los videos. Por acá están. Ahorita. 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 Ahorita se las comparto. Para que ustedes la tengan y la puedan ver. Y así son las cambios de cuenta. Y así son las cambios de cuenta. Y ver ahí. ¿Y cómo van con los avances? Ya, ya casi terminan. Ya vieron la otra sección. La sección dos. Ya vamos a hablar un poquito de ello. Ahorita les comparto. Este es el link de acceso. Para que ustedes puedan. Para que lo tengan en la mano. Ok, vamos a iniciar. A mí no se me quiere quitar esta mitos. Les cuento. No se me quiere quitar. Muy bien. Bienvenidos y bienvenidas a todas y todos. Ya estamos en la jornada número. ¿Qué número estamos? A ver. ¿Quién sabe? A ver en qué jornada estamos ahorita. Yo ya iba a decir el número. ¿Qué jornada estamos de este módulo? En la cuatro. En la cuatro. ¿Será en la cuatro? En la cinco. Correcto. Ya solo. Después de esta solo nos quedan prácticamente tres jornadas. Que serían miércoles, jueves y lunes. Y ahí finalizaríamos el proceso formativo. Bien. Como les mencionaba. Bienvenidos y bienvenidas a todos. Todas. Es un gusto que podamos compartir esos breves espacios. En las cuales se sumen a las competencias adquiridas ya en plataforma. Por ahí me hacían algunas consultas. De igual manera voy a verificar. De igual manera como les menciono voy a verificar. Y espero que todos hayan ya avanzado. ¿Verdad? Esto nos va a permitir poder que ustedes puedan tener su diploma. Recuerden de que debemos de complementar toda la participación y sumado a ello pues son estas clases sincrónicas donde podemos y tenemos la oportunidad de poder resolver todas las dudas que tengamos. Gracias. Así que este es el espacio. Así que este es el espacio. Voy a pasar a asistencia. Quiero ver Carlitos. Ok. Carlitos. De acuerdo, Carlos. Carlos va a estar de oyente. Lo mencionaba. Voy a pasar así rapidito a asistencia. Veamos. Ya está por acá. Jocelyn Díaz. Jocelyn Díaz. Jocelyn Díaz. Presente, Lili. Gracias, mi niña. Patricia Elizabeth. Ya vino por acá. Patricia Elizabeth. Eli. Por acá la veo. Patricia. Patricia Elizabeth. Ok. Cintia Michelle. Cintia Michelle todavía no está. Juliana. Presente. Ok. Gracias. Gracias, Cintia. Juliana María. Presente. Gracias. Luis Alberto. Presente. Gracias. Isa María Durán. Presente. Gracias. María de Lourdes. Cerón Arevalo. Presente. Hoy lo dije bien, María. Sí, hoy sí. Hoy sí lo dije bien. Ay, qué emoción. Claudia Guadalupe Salinas. Defente. Gracias. Gracias. Zaira Elizabeth. Zairita. Por ahí que estaba Zaira. Zaira. Zairita. No. Bueno, ya se nos va a conectar Zaira. Estábamos con Idelfonso. Ya está por acá Idelfonso. Sí. Ok. Liliana. Gracias. Liliana Carolina. Liliana Carolina. Ok. William Francisco. William Francisco. Flores Morillo. Gracias. Blanca Carolina Guevara. Presente. Gracias. Verónica Isabel Ponce. Buenas noches. Liliana presente. Hola Verito. Bienvenida. Gracias. Ok. Alba Luz. Quijano Velásquez. Albita. Presente. Liliana. Buenas noches. Gracias. Bienvenida. Marian Scarlett. Marian Scarlett. Ahí la vimos tempranito. Carlos Ismael dijo que estaba de oyente. Ricardo Ernesto. Rivas Hidalgo. Ricardo Ernesto. Por ahí está Ricardo. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Quiero que voy todavía en camino en tráfico. Por si me ausento del audio es porque voy en el tránsito. Pero voy escuchando. Vaya de acuerdo con precaución. Se va conduciendo. Ok. Danielita Beatriz. Daniela Beatriz. Por ahí la veo conectada. Christopher Abraham. ¿Qué tal Christopher? Hola. Presente. Gracias. José Jonathan Pérez. ¿Quién será José Jonathan? Hola, Lick. Presente. Gracias. Sandra Miguel Zabaleta. Presente, Lick. Gracias. Lucía Esmeralda. Zabala López. Presente, Lick. Gracias, Lucía. Y Marto Ponce. Marto. Como les mencionaba, ya estamos casi que en recta final. Así rapidito. Hoy vamos a desarrollar o hablar un poco. Si le voy pidiendo apoyo con sus cámaras. Vamos a ir desarrollando y hablando un poco de lo que habíamos estado viendo en plataforma. Bien, el tema de este día se llama cómo nosotros poder hacer publicaciones en los blogs. Ahora bien, si bien es cierto dentro del Inbound Marketing, una de las estrategias es generar y hacer publicaciones en blogs. Yo siempre se los he mencionado que para cultura general, si estos conocimientos por A, B, X motivo no están apegados a su segmento, pues esto ya es para cultura general. Pero, ahora bien, la pregunta sería, ¿cuántos de ustedes en la organización que trabaja tiene algún blog su empresa donde usted labora actualmente? ¿Cuántos hacen uso de los blogs? ¿Hola? ¿Hola? ¿Nadie? Nadie. Ya no venían más calladitos. ¿Qué preocupan? ¿Qué me les estará pasando? ¿Están calladitos? ¿Hola? Yo siempre, queriendo hablarte primero. Mire, fíjese que yo no hago ningún blog, pero me he fijado en la agencia, tenemos uno. Y yo he visto que semanalmente ponen artículos de tendencias de publicidad, tendencias digitales, cualquier tema que sea relevante alrededor de publicidad, creatividad, medios, lo que sea. Y todas las semanas lo publican y lo publicitan en las redes sociales, orgánicamente, no es que lo paguen, sino que, por ejemplo, aparece en LinkedIn o aparece en Facebook o Instagram que han subido una nueva entrada de blog para que la gente lo pueda revisar y consultar. Ok. Eso es como quizá la experiencia más cercana. Ok, la experiencia más cercana. Ahora bien, ¿por qué consideran que será importante que también tengamos un blog en nuestras organizaciones? ¿Por qué creen que debería ser importante contar con un blog en una organización o en la empresa o en el negocio o donde nosotros laboramos? ¿Por qué creen que creen que se vuelve importante para la estrategia también de Inbound Marketing? Veamos. Quiero ver un voluntario que vaya a señalar. Julianita, ¿está por ahí? Julianita. 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 Hola, bueno. Julianita ha de tener problemas de audio. Abby, ¿está por ahí? Sí, aquí estoy. Ok. Bien. En el lugar donde usted trabaja, ¿existe algún blog con el que haya información o solo nos auxiliamos del sitio web? Blogs no tienen. Solamente es el sitio web y las redes sociales. Sí, las redes sociales. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y lo urdes. Es el mismo caso con Isa. Es correcto. Es el mismo caso. Muy bien. Y Luis Alberto. Luis Alberto. Hola, hola. Hola. Bueno. Hola. Si bien es cierto, el uso de un blog en la estrategia de Inbound Marketing es importante, primero que nada, porque si bien es cierto, las redes sociales son nuestras mejores aliadas. Los sitios web también, sin embargo, los blog nos permiten tener otro tipo de información en la cual nosotros podemos compartir, incluso podemos generar contenido orgánico que sea contenido de valor para nuestros clientes. ¿Por qué es importante generar o deberíamos tener un blog? Pero no era tanto como lo que es ahora, ¿verdad? Casi siempre veíamos que, por ejemplo, las empresas tenían los blogs o tenían las páginas y dentro de ello, pues, hacían mucho, pero mucho uso de los foros. ¿Alguien se recuerda o alguna vez participó o ha participado en foros en los blogs? Donde consultábamos, poníamos nuestra opinión. Es interés. Hola, hola. Hola. Ouch. Ay, no puede ser. Hola. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Fíjense que acabo de tener una interrumpción. Hola. Estoy de nuevo acá. Perdón, hay demasiadas interrupciones de energía eléctrica en estos momentitos, así que les comento. Quiero... Perdón. Perdón. Bye. Gracias. 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 Gracias.